muy buena gente bienvenidos a la mayor cacería y la más tocha en todos los sentidos del canal hoy tendremos en concreto 7 sky under o 6 si no me equivoco y sin más dilación vamos allá como primera adquisición tenemos a super shot step elf si no me equivoco es que esta nunca la he tenido en concreto he tenido casi todas o todas las step elf anteriores pero bueno esta me ha costado un euro cincuenta la verdad o sea ha sido bastante buen pressing y un esquilander que más he visto a la comunidad de vida en cuanto opinión es uno me dice que está muy guay y otro me dice que no está tan guay pero bueno la aprobaré y ya os diré pero bueno la verdad que bastante barata y bueno no tenía venía normalmente con el pack con el starter pack de super chargers pero concretamente yo no lo tenía entonces ya lo aprobaré continuamos con barbell blast edición de navidad que sinceramente es un esquilander que tenía muchísimas ganas de conseguir ya que es de los sky under si no me equivoco junto con creo que una de super chargers y yo pienso creo que ya estaría que sólo tienen la pariente de navidad y la verdad que tiene muchísimas ganas de conseguirlo y la verdad esto es sólo el aperitivo de todo lo que falta pero bueno bastante bien me salió 2 euros y la verdad que ya sabéis que la pariente de este tipo son hiper caras así que ni tan mal continuamos con big babel pofis y si concretamente lo tengo en caja me costó 2 euros 50 y la verdad que tiene muchísimas ganas de tenerlo no esperaba que estuviera en caja y bueno ahí está un montón de gente dice que no es de los sky under más destacables en ningún sentido pero la verdad lo vi en caja y porque no y bueno ahora veréis una sorpresita para rematar tengo la versión de cumpleaños de para el big babel pop de pofis y la verdad que me parece increíble los colores y todo me parecen súper bonitos y la verdad que tengo muchísimas ganas de probarlo la base si lo veis por aquí es como una especie de purpurina raro la verdad que que mola muchísimo y no sé tuve mucha suerte de tenerlo me costó 2 euros y cuota también y bueno no está en caja pero bueno ni tan mal efectivamente ni yo me lo estoy flipando sobre todo con cuando llega el precio y ahí está por el blue double de trigger happy me cago en su puta madre con el nombre por cierto y bueno ahí está la verdad que no esperaba para nada este skylander o sea me costó tan solo se cayó a la cámara un momento me costó tan solo 3 euros o sea me parece flipante cuando este skylander más caro que es genial y más raro que es lo que te cuota y no sé me parece flipante la verdad que estoy muy satisfecho y tengo muchísimas ganas de probarlo sobre todo es que los colores me flipan a ver si esto enfoca es que como lo podéis ver es increíble y no me creo que me haya costado tan solo 3 euros y es genial o sea este es uno de los skylander que más ganas tenía que conseguir o sea no sé me parece simplemente tenerlo en mis manos la verdad nunca me imaginé poder tenerlo en mis manos pero aquí está la verdad tenía uff no sé tenía muchísima lesión de tenerlo pero es que lo siguiente os va a sorprender aún más si yo tampoco me lo podía creer literalmente por blue es flat o sea en el mismo día me llevé las dos únicas figuras las dos únicos skylander power blue que existen en general existen vehículos pero es que el ander como tal sólo existen estos dos y justo me los encontré el mismo día y no sé cuál de las dos me flipa más si tiene happy o splat porque es que splat los colores y todo en general me parece es que brutal tío o sea mira esta parte de atrás me encanta esto que me recuerda un montón a la cola de speed fight me parece flipante mirar los cuernos todo es increíble este por el club splat y la verdad que no me creo que lo haya conseguido es que como habéis visto esta cacería es brutal la cantidad de variantes y setor raras que he encontrado una pena que está y la de tres a que no tuvieran caja pero me da igual esa es hiper raro de encontrarlo así que me da bastante igual pero bueno sigamos con una variante que también quedé flipando bastante sí efectivamente es bomber a extraer un skylander que me parece después de haberlo probado anima y netos me parece el mejor skylander de aire sinceramente me parece hiper chetado no tiene sentido la cantidad de años que hace y sobre todo el espacio que hay strike y la versión de pascua que como sabéis en mi escalera favorito es excel en un grupo que es edición de pascua tengo una una obsesión con las ediciones bascúas de skylander y lo he conseguido por 12 euros y no sé me parece obviamente flipante toda la figura y todo en general y que esté en caja y tan nuevo me parece sinceramente la hostia o sea con lo que habéis visto este ya es el último skylander pero es que decime si tiene sentido todas las figuras que he conseguido tan raras y todas las variantes que no tenía o sea no tenía perdón y encima he conseguido por ejemplo el postfit normal y la versión variante o sea sinceramente es increíble así que este ya es el último así que vamos a despedir el vídeo y bueno gente aquí están todos reunidos y nada espero que os haya gustado el vídeo sinceramente me parece flipante la cantidad de skylander raros que he conseguido y espero que os haya gustado es una cacería después de tanto tiempo y creo que es la mejor y la más especial que he hecho y seguramente de las más flipantes que se puedan encontrar a día de hoy en la comunidad porque en literalmente ni yo me creo la suerte que he tenido sobre todo porque he ido al sex o sea de manera casual no es ni siquiera que lo hubiese pedido por internet entonces ahí está estoy muy 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 contento con la compra y la verdad que tener los power blue es de las cosas que más quería tener en general de skylander y tenerlo ya me resulta ya un logro que que voy a tener para siempre así que nada gente espero que os haya gustado de verdad y nada recordad dejar un like dejarme los skylanders que habéis comprado abajo en los comentarios últimamente y nada cualquier cosa juegue su genencia lo mismo abajo en los comentarios y nos vemos en el próximo vídeo chau